Compañero Miguel Ángel Arroyo, que se encuentra en la provincia de Espaillat. Buenas noches. Gracias, Welin. Buenas noches. Motoconchos en Moca, espera al gobierno, aplique planes para no tener que aumentar el pasaje a los usuarios. Uno se gana aquí 700 pesos y hay que echarle 300 pesos de gasolina. Y todo, usted va ahí colmado, compra un nuevo, tanto, compra esto, todo caro, mijo. El combustible que lleva a nosotros motoconchos, imagínese. Que va a haber que ellos regularizan esa vaina porque está subiendo toda la semana. ¿Alguna pregunta, Elianta? Sandy, otros sectores han pronunciado por el aumento de los combustibles. Elianta, algunos choferes de distintas rutas plantearon que no aguantan más el precio de los carburantes y que aumentarán el pasaje. Es la información que manejo hasta el momento. Ahora regreso contigo a los estudios, Elianta. Buenas noches. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Que estén en casa. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.